Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangrate el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tú pides como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? No es eso Y que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Escúchame, nena De caprichosa Me dejaste esperando A veces negra A veces color rosa Y a veces color rosa Y a veces color rosa Te quita Te quita Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida ¡Hasta la vida! ¡Gracias por ver el video! ann